En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Pero también entenderemos al público, hay una psicosis. Yo les comentaba, salí a tomar un café con Claudia Toro, con la justa podemos comer, Kike. El día de ayer me pasó lo mismo. ¿Qué el audio? ¿Qué ya sale? ¿Qué por aquí? ¿Qué por acá? ¿Qué la sobrina? ¿Qué está fugada? ¿Qué no está fugada? Y hace un par de días se generó una psicosis, no sé si psicosocial llamar, o que la sobrina se había alargado. ¿No? Y apareció en escena la tía Camincha, como fuente, que hizo caer a RPP. RPPK. Después le voy a contar la de Keiko, que es linda, ¿no? Porque recién ayer han acusado a Keiko de la Villarán. No me estoy olvidando, Judy Angélica. Porque Judy cree que me he olvidado. No, lo que pasa es que esto es sabroso. Entonces, veamos si es que esto fue psicosocial o no fue psicosocial, pero que quede claro que Hugo Espino Lucana ha dicho que Jennifer trabaja para él de manera informal, pero que trabaja para él. ¿Correcto? Ya lo dijo. Ahorita que está trabajando para él. Veamos la nota interesante y socarrona de Álvarez, vamos a ver en Luna y de Beto a Saber. La mañana del lunes se convirtieron en viral unas fotos. La principal fuente de esta información fue radioprogramas del Perú. En ellas aparecía una joven con mascarilla que, según la señora que envió las fotos, era Jennifer Paredes, la cuñada e hija mutativa del presidente Pedro Castillo. Incluso las fotos de la joven, que en total eran cuatro, estaban acompañadas del boarding pass. La información del ticket de abordaje nunca contiene el nombre del pasajero. Pero sin otros detalles, el vuelo de Avianca salió a las seis y cincuenta y cuatro de la mañana y llegó a Bogotá tres horas y cuatro minutos después. Es decir, a las nueve y cincuenta y ocho de la mañana de ayer lunes dieciocho de julio. La hora de Perú y Colombia es la misma. La señora que envió las fotos y los suites es Carmen Rosa Arce Helera. Tiene 61 años, es soltera y trujillana. Una amiga suya que viajó con ella explicó lo ocurrido. He viajado con la cuñada del presidente. Ya la sacaron como si fuera un perro. Sin que nadie crea que no se da cuenta. Se ha venido a Bogotá, subió al avión y vimos movimientos extraños. Yo le pregunté al de seguridad de Corpac y él me dijo, el ministro de justicia la ha subido al avión. El ministro, ¿por qué él no ha venido? Con mis ojos de ver, con eso lo he visto. ¿Cómo no le cuentan a algún periodista? Yo más tarde mando la foto de la India de mierda sentada en el avión. Ya se fugó, ha venido en el avianca, en el vuelo a Bogotá. Jennifer Paredes, para los que tienen la memoria un poco frágil, es la mujer que apareció en la localidad de Chadín, en Chota, Cajamarca, en nombre de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción, SAC. Allí se le vio hablando con los pobladores y empadronándolos para el proyecto que estaban llevando adelante. En Palacio de Gobierno yo tengo una amistad con la señorita Jennifer desde el año 2019. Yo hice unas consultorías en la Municipalidad Distrital de Anguía y es donde ella laboraba en la Municipalidad como secretaria. La señorita Jennifer Paredes trabajaba para mí en ese entonces. Me ha venido apoyando desde los meses de agosto, septiembre y octubre con mis actividades que yo realizo en mi empresa. Realizaba labor de apoyo en cuanto a documentación, empadronamiento, firma de actas. El contrato fue verbal, fue verbal, para que me apoye en ciertas actividades, en elaboración de ciertos documentos necesarios para mis consultorías. ¿Existe un pago de una remuneración? Sí, sí, existe un pago, pero por el apoyo que me venía realizando en ciertas actividades. A partir de la mañana de ayer y de la difusión de esas fotos de aquella joven que supuestamente era Jennifer Paredes surgieron miles de tweets y mensajes en las redes sociales convirtiendo en tendencia y transformando casi en un deporte nacional de fenestrar a Jennifer. Lamentablemente, este tipo de información distorsionada o falsa hace mucho daño a la investigación, hace mucho daño a la información objetiva que necesita nuestra población para informarse adecuadamente. Se me ha señalado a mí como que yo he participado en una presunta fuga de esta señorita y ese es totalmente irresponsable. Es más, yo puedo muy bien realizar acciones legales y penales por difamación agravada frente a esta situación, porque se menciona ahí nombres y dicen el ministro de justicia ha estado aquí y eso es falso. Por ejemplo, en la prensa, yo también diría que por ahí va ese ánimo que a veces inventan noticias, malinterpretan noticias, pero está con claridad que hoy todo el Perú ha visto lo patético que puede ser cómo inventar, manipular y referir, por ejemplo, que la señorita Paredes ya estaba fugada del Perú. Es una cosa absurda. En el Congreso también hubo reacciones. Esperamos que Migraciones emite una respuesta oficial, por eso es que algunos congresistas de mi bancada hicieron la consulta oficialmente y sin duda, más allá de que haya sido un fake news o no, vemos que ese gobierno está empañado de corrupción. Bueno, en realidad sabemos que las cortinas de humo no son nuevas. Los psicosociales han sido utilizados desde que Napoleón Bonaparte era emperador. Es parte de la política. Hay otros temas en los que pues de pronto se dice que ha aparecido un platillo volador, una virgen que llora y etcétera. El presidente del Consejo de Ministros no habló necesariamente de fugas, sino más bien de una cortina de humo. Tareca es un extraordinario entrenador, nos ha llevado a un mundial, casi nos lleva a un segundo mundial. Es un profesional que conoce su oficio. Pero, pero, no es el único. No es el único. Hay otros. Y hay incluso también entrenadores peruanos. Con esto no estoy desmereciendo, no, a Gareca. No. No hay que tener ese complejo, no, de inferioridad que solamente un extranjero puede ser muy bueno. Gareca es muy bueno, no, pero también hay muy buenos peruanos. Hay un grupo de peruanos, como mandan los tiempos contemporáneos, que nos han mandado una foto de ella en un vuelo de Lima a Bogotá. En Avianca, con número de vuelo, con foto. No un peruano, sino más de un peruano nos está reportando de que ha volado de Lima a Bogotá. Lo contamos. No tiene nada de ilegal porque ya no tiene impedimento de salida. Pero sí es interesante que en medio de esta investigación la fiscalía la llama y de pronto hace un viaje súbito. Durante la misma mañana, Radioprogramas del Perú pidió disculpas y desmintió la información de la supuesta fuga de Jennifer Paredes. Dimos una información basados en supuestos testigos, supuestos testigos, pasajeros de una aerolínea, quienes afirmaron que la cuñada del presidente de la República, la señorita Jennifer Paredes, estaba en un vuelo rumbo a Colombia. Debemos rectificarnos, pues esa información, luego de haberla verificado, es errada. Hoy martes Jennifer Paredes se presentó a declarar en el Ministerio Público bajo un proceso que se le sigue por tráfico de influencias en agravio del Estado. De aquí en adelante, en toda la crisis de gobierno y en la campaña electoral, fake news y posverdad van a ir amarradas de la mano con los medios de comunicación. Porque vemos imágenes de un supuesto avión, pero no se conocen los pasajeros. Pero resulta que es falso. Hay gobiernos, intereses, ejes geopolíticos, como el eje La Habana, Caracas, La Paz, que quieren influir sobre la política en Perú, el embajador de Cuba. Dificulto que haya venido acá el Perú a hacer vacaciones, o a establecer buenas relaciones. La función es político-estratégica. Y tenemos al señor Vladimir Cerrón, que es su máximo exponente. Quien se asegura que estaría detrás de esta operación, que tiene todas las apariencias de tratarse de un psicosocial, es el embajador cubano en el Perú, un agente de inteligencia llamado Carlos Rafael El Gallo Zamora, quien alguna vez se tomó una foto con la congresista Ancashina, que le importa latino de Perú Libre. El Gallo Zamora trabajó en la embajada cubana en Naciones Unidas, luego fue embajador en Ecuador, en Panamá, en Brasil, y en varios países de Centroamérica. El 2019 trabajó como embajador en Bolivia, y se hizo amigo del entonces presidente Evo Morales. ¿Será el llamado Gallo Zamora el encargado de estos psicosociales? El que ahora decide qué dice y qué calle el presidente, y qué se trata de ocultar, como el caso de Samir Villaverde, o de difundir como esta historia aérea de Jennifer Paredes. Este gallo tiene mucho que cantar. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.